El famoso cantante Harry Styles ha desvelado nuevos lugares de su gira Love on Tour, y lo que era una suposición se ha confirmado, vuelve a Europa. El joven, que actualmente se encuentra en plena gira por los Estados Unidos, ha anunciado hace pocas horas que el año que viene actuará en suelo español. Por un lado, el 12 de julio en el Estadio Olympic Juice Companys de Barcelona y por otro, el 14 de julio en el nuevo espacio M.A. de Cool de Madrid con Wedle como artista invitado. Su última actuación en España se produjo en el WeThink Center de Madrid el 29 de julio y, sin duda, no defraudó. El artista realizó un show impresionante con el que la gente no solo disfrutó sino que se evadió de todo lo demás. Lo sorprendente ha sido volver a actuar en Barcelona, ya que no lo hacía desde 2018. De esta manera, la gente lo espera con ansias y muchísimas ganas con el fin de disfrutar de un concierto único. Precio de las entradas Las entradas estarán disponibles el 2 de septiembre a través de la página de Live Nation y Ticketmaster, pero la preventa estará abierta al público un día antes, el 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. A esto, hay que añadir que no solo pasará por España, ya que también visitará las ciudades europeas de Lisboa, Reggio o Emilia en Italia, Polonia o Austria, entre otras. Respecto al precio hay diversos factores que lo determinan como los precios del recinto, los estipulados por el artista. En Barcelona la entrada más barata se sitúa en los 55 euros y la más cara en 150 euros. A la vez en Madrid, varían desde los 85 euros como el precio más bajo, a los 160 euros como el más caro dependiendo de la ubicación elegida. A la vez en Madrid, varían desde los 80 euros como el más caro dependiendo de la ubicación elegida. A la vez en Madrid, varían desde los 80 euros como el más caro dependiendo de la ubicación elegida. endkal a los 10 euros como el más caro dependiendo de la ubicación elegida de la ubicación elegida. ¡A la vez en Dutch, el más caro dependiendo de la ubicación elegida y la más caro dependiendo de la ubicación elegida.